Hola a todos amigos, estoy aquí de regreso otra vez más en mi canal Kevin El Cienéfilo y bueno, traigo una nueva crítica de una película que me gusta mucho que es Silent Hill es una película del año 2006, fue rodada en Canadá y Francia, tiene una clasificación R está basada, pues como muchos conocéis, en el popular juego de Konami que no ha jugado él al Silent Hill, después sabemos que sale Silent Hill 2, Silent Hill, perdón, Revelations la película costó unos 50 millones de dólares y recaudó aproximadamente cerca de unos 98 millones bueno, nos cuenta un poco la historia de Rose, que está interpretada por Radha Mischel y su marido están preocupados por el extraño comportamiento, en cierta parte, psicopático que tiene su hija adoptiva Sharon, bueno, Christopher está interpretado por el gran actor inglés Sean Bean, que no lo recuerda como Boromir en El Señor de los Anillos y en otras películas bueno, la niña tiene pesadillas recurrentes en las que grita Silent Hill y también camina sonámbula, perdonad, hasta en una ocasión que los padres salen de casa de noche la ven caminando y está a punto de ser atropellada por un camión que pasa por allí cada vez las pesadillas son peores y la madre descubre, se pone a hacer una investigación exhaustiva de Silent Hill y descubre que Silent Hill es un pueblo fantasma abandonado tiene una fuerte discusión con el marido pero ella hace oídos sordos a su marido, secuestrando a su hija para llevarla al pueblo y poder resolver por qué tiene esas pesadillas recurrentes por qué siempre dice Silent Hill esos comportamientos, en cierta parte, psicopáticos entonces, pues, para en una gasolinera llama al marido y la oficial de policía, Sybil Bennett las interroga aunque todas las explicaciones que consigue sacar no le son muy convincentes las que le da Rose total, que la madre se sube al coche con su hija al marido lo deja tirado en el teléfono porque habla con él y entonces empieza esa persecución hasta que se cruza un ciervo un espíritu cabrón, como le llamo en mitad de la carretera consigue esquivarlas pero claro, tienen un fuerte accidente al despertarse está la entrada del pueblo pero se despierta y resulta que ya no está la hija bueno para los que hayáis jugado al Silent Hill pues es un juego yo creo que en el 99 o en el 2000 jugué solía jugarlo en la casa de un amigo y puta pegaba cada chimpo cada salto del asiento con la musiquita la ambientación y todo era bastante terrorífico el juego total que al llegar la noche bueno, pues se desatan estos demonios antropomórficos deformes pues que literalmente la persona que se pierda en este pueblo por la descuarticen o a saber qué otro tipo de atrocidades le pueden hacer incluso uno de ellos de estos espíritus que está como descuajeringado con las piernas al revés pegadas a la cabeza la persigue la va persiguiendo por el colegio todo esto en la penumbra está con la policía y aparece este famoso arquetipo el hombre de la pirámide con aquel pedazo de espadón que casi logra pues descuartizarlas por así decirlo también tenemos que conoce ya cuando llega el día a una mujer que va vestida pues con trapos harapienta sucia descalza que es Dalia Gillespie que es interpretada por Débora Cara Unger y le cuenta toda la historia de por qué el pueblo está maldito por bueno empieza pues como decía conoce bueno pues todo lo que pasó cómo mataron a su hija cómo la quemaron entre esta secta demoníaca o religiosa y aparece la figura en el en el hotel de Ana que es la líder perdón de esta secta religiosa o de cultos demoníacos que es madre de de Dalia Gillespie ¿no? también es una secta religiosa que lucha contra fuerzas de la oscuridad bueno otra escena bueno desgarradora brutal es cuando se cruzan con estas enfermeras que van así sin cara pero que al tocarles la luz o al llegar la noche se van moviendo por si sienten que alguien está cerca ¿no? y entonces descubre a Lisa habla con ella está toda llena pues de trapos toda como parte como si fuera quemada o descuartizada con esta enfermera que no tiene ojos que es un poco creepy y la versión maligno demoníaca le explica todo lo que ha pasado y nada tenemos esta escena bueno que es muy es láser así un poco brutal de casquería cuando tratan de escapar hacia la iglesia la niña esta que está que es demoníaca nos va persiguiendo y aparece pues otra vez este monstruo gigante el cabeza de pirámide que la la pilla le arranca la ropa y literalmente sin miramiento sin alma sin corazón le arranca toda la piel y la lanza contra la puerta de la iglesia pero la iglesia no pueden entrar hasta ahí pero bueno llega el momento culmen en la que bueno pues en cierta forma es como una una pira demoníaca o de brujas es quemada civil y Ana apuñala Rose empieza a salir sangre sangre pero según la sangre empieza a tocar el suelo se corrompe toda la iglesia por estas fuerzas oscuras en el agujero este que da pues a las entrañas del pueblo empieza a salir fuego empieza a subir a esta cama que es llevada como alambres de púas y de espinos y ahí empieza una auténtica puta carnicería sube la parte buena de Alexa que está en la cama la madre le dice pero por qué haces esto no seas mala y tal pero la parte malvada pues empieza ahí casquería cascoporro empieza a descuartizar a todos con alambres de púas y después tenemos que Alexa pillana por las cuatro partes o sea los pies las manos y literalmente pues empieza a descuartizarla en el sentido de que le mete púas por el culo y el coño y la parte por la mitad y aún no es tanto satisfecha cuando la parte por la mitad literalmente destroza hasta el último gramo de carne uno de los de la secta que trata de matar digamos pues la hija que ha tenido Alexa la que está en la cama como algo susceptible o paranormal uno de ellos pues literalmente arranca en el brazo y bueno tenemos que aparentemente salen del pueblo pero cuando llegan a la casa llega pues madre e hija resulta que aún están atrapadas en ese pueblo en esa dimensión y Sean Ben las escucha pero no puede verlas porque están en dimensiones diferentes a mí en general la película está bastante bien es verdad que en algunas partes se puede hacer un poco densa y pesada en tonos pues es una película que bueno te entretiene pasas el rato a veces se hace un poco densa un poco larga quedan unas partes un poco sueltas pero bueno también tenemos que pensar que está basada en un videojuego bueno es verdad que no todas las películas basadas en videojuegos tienen que ser 100% buenas pero bueno en general yo lo doy entre un suficiente y un bien tenemos que el director pues tarda unos 5 años en convencer a Conami que es la propietaria o era la propietaria y es parte aún de los derechos de lo que es el juego de Silent Hill después Sony Pictures compró los derechos de distribución por 14 millones de dólares para distribuirla por Latinoamérica a Estados Unidos creo que recaudó unos 9 millones de dólares en su primera semana en Estados Unidos y bueno pues terminó con unos 97 millones que es verdad pues que casi quedó en lo justo de lo que costó y bueno también tenemos la composición original de Silent Hill de Akira Yamaoka que se usó en una televisión de 40 pulgadas que se conectó a una PS2 en la que el director iba jugando en el juego y los actores y demás parte de la producción podían ver ángulos diferentes de cámara y movimientos como en el juego o sea que está bastante bien logrado lo que es la atmósfera la verdad es que hubiese faltado un poco más de punch y de dirección en algunas cosas pero en general la película está apotésica no perdón apoteósica y nada amigos pues espero ya próximamente pues poder subir más reseñas más pues más diariamente o más semanalmente a ver si puedo subir una o dos reseñas de películas por semana tengo ahí pendiente subir un especial de Marlene Dietrich que lo tengo casi terminado y otro que subiré Dios mediante el 8 de diciembre un especial de John Lennon rememorando los 40 años de su asesinato pues nada amigos hasta aquí os dejo espero que os haya gustado esta crítica y esta reseña fílmica y bueno tenéis ahí el botón de suscribir dar like compartir etcétera tenéis algunos canales que han adhido en canales amigos y bueno pues podéis visitar ahí a mi amigo James con 8 cojones y como no también a mi gran amiga la Yela Faun pues nada amigos sin más si os quiere y hasta pronto y a mi gran amiga